¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Pasemos ahora al primer estudio de la Biblia. Por favor, tenga su Biblia en la mano. Usted que está en casa, corra, búsquela, porque vamos a estudiar la Palabra de Dios. La Biblia dice, La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tomemos en cuenta siempre la Palabra de Dios. Mateo capítulo 17, vamos, abra Mateo capítulo 17. Estaremos estudiando versículo 14 hasta el final, que es el 27, y continuaremos con el capítulo 18 del 1 al 7. Mateo capítulo 17 del 1 al 27 y continuaremos con el capítulo 18 del 1 al 7. Nuestro hermano Cáceres da lectura a la Palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Cuando llegaron, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arroditó delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo he de soportar, traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, Pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Padre, gracias, he leído tu palabra, buena palabra. Tienes dispuesta para nosotros. Señor, abre nuestro corazón, que nosotros podamos entenderla de una manera extraordinaria. Pedimos que use a tu siervo, pastores, que le acompañamos para ministrar tu palabra, que el cielito, que el cielote sea lleno de esta tu palabra, lo creemos, decimos, Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, cielito. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los televidentes y los radioescuchas, que siempre están pendientes de estas enseñanzas. Gloria al Señor. Aquí conseguimos el pasaje. Ayer se trató acerca que Jesucristo pues terminó hablándoles a sus discípulos acerca de, no solamente a los discípulos, sino a toda esa gente, los fariseos y los saduceos, que se reunió hablándoles acerca de Juan el Bautista. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Hoy conseguimos, donde Jesús sana a un lunático. Un lunático es una persona, según el diccionario, habla de un lunático, que es una persona que cambia de temperamento de un momento a otro. Se utiliza mucho por ahí que dice, no, tú lo que estás es lunático. O sea, ¿qué es lo que le quiere decir que está loco? Entonces, la enfermedad del lunático se parece mucho, no sé si será la misma, no he estudiado eso, es parecido así como la epilepsia, que cuando nadie la espera, le da. Hay veces que uno va tranquilito y de repente ve que alguien cayó, pero si ahorita estaba quietecito, estaba bien aquí, ¿qué pasó ahora? Porque cambia, cambia totalmente de un momento a otro. Es un lunático. Y aquí pues, conseguimos en la Biblia, que cuando llegaron al gentío, había bastante gente, ¿verdad que sí? Al Señor Jesucristo lo seguía bastante gente, pero mucha gente. Dice que vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dijo que su hijo, su hijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este hombre, en el momento que se arrodilla, en el momento que se arrodilla delante del Señor, está reconociendo que Jesús es Señor porque no se va a arrodillar delante de cualquier persona. No, Señor. Antes uno lo enseñaba a arrodillarse delante del cura. Yo nunca me gustó esa cosa. Cuando venía el cura y me iba a mandar a arrodillos, me escapaba, me iba corriendo porque nunca me gustó eso. Y este hombre, hermano, la necesidad que tenía, no sabía dónde ir. Ya sabemos de qué había pasado. Quizás estaba decepcionado. ¿A cuántos médicos habría llevado ese señor a su hijo, hermano? ¿A cuántos psicólogos, psiquiatras, personas, bueno, de diferentes, hasta los brujos lo llevarían para ver si se le ahuyentaba ese demonio que lo tiraba en el agua, lo tiraba al fuego, le daba en cualquier lado el mal, hermano querido. Tiene que ser agonizante. Tiene que ser tremendo para un padre. Yo creo que eso tiene que ser algo muy, pero muy fuerte que uno vea a su hijo que de repente está hablando con uno y cae temblando, botando espuma por la boca. Eso tiene que ser un dolor muy grande, muy grande, muy grande para un padre. Y para la madre, lógico, más todavía. Y este hombre andaba buscando ayuda. Andaba buscando quién le podía ayudar, quién podía hacer algo por su hijo. La preocupación por su hijo lo llevó a la presencia del Señor Jesucristo. Y él le dice, me imagino yo cómo, de qué manera le hablaría ese hombre a Jesucristo cuando le dice ten misericordia de mí, se lo diría llorando, se lo diría con el alma en la mano, ten misericordia de mí, mi hijo, mi hijo. No pedía para él, pedía para su hijo. que tremendo. Hay padres que se hacen los locos y le dejan esa carga a la mamá. Este hombre quizá no tendría mujer, quizá se le había ido o de repente la tenía, pero él se preocupó por su hijo. La diferencia de algunos padres hoy padrotes que no les importa a sus hijos, pero este es un ejemplo de un padre preocupado por su hijo y fue a buscar la solución así como había ido a los médicos, así como había ido a diferentes partes quizás iban de los brujos, quizás les fumaban el tabaco, pero nada sucedía hasta que llegó a la presencia de mi Señor Jesucristo y le dice Señor ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo que es lunático, es lunático. Le dice inmediatamente de qué sufre el muchacho y qué le hace esa enfermedad, cómo reacciona, porque claro tantas veces viéndolo que de repente cuando nadie pensaba el muchacho estaba en el suelo dice ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo si el hijo padecía el padre también padecía con su hijo eso es muy importante porque muchas veces cae en el fuego cae en el fuego y muchas en el agua o sea satanás lo que quería era acabar con esa pobre criatura en otras palabras quería acabar con el muchacho quería matarlo pero lo que lo mata el diablo con esa enfermedad lo mata lentamente claro de tanto darle ese mal llega un momento que sus neuronas dejan de funcionar se le quema el cerebro y ahí si vienen a un extremo de ponerse locos porque puede hacer cualquier cosa mala y no se da cuenta le daba no importa donde estuviera si estaba atizando un fogón ahí con leña podía caer en el fuego tenían que estar pendiente de él tenía un guardián todo el tiempo no se fuera a caer cuando caminarían con él por alguna zona pedregosa tenían que estar pendiente de él y aquí dice porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y le dice el verso 16 y lo he traído a tu discípulo pero no le han podido sanar ya había pasado por ahí así como fue a los brujos fue a donde no se a donde fue a donde el otro también los trago a los discípulos del señor y él le dice le dice los trae a tu discípulo pero no pudieron hacer nada decepcionado el hombre pero se encontró con el que tiene todo el poder aleluya para sanar no solamente a los lunáticos para sanar el cáncer para sanar el sida para sanar la libra para sanar la diabetes cualquiera que sea el nombre o el tiempo que usted tenga de enfermo pues recuerde que él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos quizá usted está sufriendo está sufriendo de la enfermedad de esos ataques pero el señor quiere sanarlo hoy mismo hoy mismo solamente lo que este hombre hizo fue acercarse al señor y contarle al señor lo que estaba sucediendo con su hijo es momento propicio hoy día miércoles para que usted se acerque al señor y le diga como dijo este hombre señor ten misericordia de mí estoy cansado de esta enfermedad sufro demasiado no puedo dormir no puedo comer estoy desesperado señor ten misericordia de mí y saname y el señor lo hace lo hace porque porque él solamente está esperando que usted se lo diga que lo manifieste no importa cuando sea la sanidad pero lo va a hacer lo va a hacer en el nombre del señor quizá usted ha ido a muchas partes y no ha pasado nada pero a los pies del señor jesucristo hay solución quizá usted dice no yo no soy lunático mucho cuidado cuando usted llega y se pone a pelear con la esposa y busca a darle golpes es un demonio lunático que usted tiene que cambia de temperamento de la noche a la mañana está muy feliz con su esposa duerme con ella y de la vez y de todo y de repente se le mete el diablo y empieza a insultarla a hablarle feo bueno ese es un lunático y ese demonio hay que reprenderlo en el nombre del señor así es mujeres que cuando llega el esposo en vez de recibirlo con un vaso con jugo bien sabroso lo espera con dos piedras ahí te estaba esperando aquí me las vas a pagar esa es lunática también esa es lunática las personas que por cualquier cosa se le suben los demonios a la cabeza y empiezan a pelear y a insultar ese es un lunático ese es un lunático esas personas que andan manejando y de repente porque el de adelante no se apartó rápido entonces lo insulta y le dice un poco de cosas en algunas ciudades sacan hasta pistolas para matar el que va adelante para que se apure ese es un lunático ese es un lunático entonces nosotros tenemos a Jesucristo de Nazaret desde aquí desde los matutinos hay liberación hay liberación ¿por qué? porque lo hizo y lo sigue haciendo bendito sea el señor que Dios me las bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es importante es importante hermano querido oiga hermano que hay veces que por una tontería de repente el vecino llegó y puso el carro aquí frente a mi casa ay Dios mío como es posible yo le pincho los cauchos es un lunático enfermo necesita de la sanidad de Jesús si usted hijo no le hace caso a su mamá sino que sale endemoniado cuando lo manda para clase no hombre hasta cuando obligándome a estudiar usted es un lunático el señor puede porque él tiene el poder para liberarlo hoy claro que si lo hace entonces hay que tomar el ejemplo de este hombre recurrió a donde tenía que recurrir nosotros también tenemos que recurrir cuando se nos presenta esas cosas raras que empezamos a ofender a tratar mal al prójimo a mirar mal a los hermanitos entonces que reprenderse demonios lunáticos que se vaya de nosotros porque nosotros somos un Jesucristo pequeño y nos da el ejemplo de mansedumbre de humildad que Dios me los bendiga gloria a Dios 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 aleluya alabado el nombre del señor tremenda explicación a través de nuestro amado director tenga cuidado no sea que usted esté pasando por este momento sea una persona lunática y no se haya dado cuenta pero hoy el señor le está hablando es necesario que usted reflexione y diga yo no sabía que yo era una persona lunática yo no sabía por qué me ponía bravo si estaba tan contento y de repente cuando llegué a mi casa se me pararon los cabellos y me puse como bravo bueno lo está atacando el demonio lunático acá muy explicado lo decía el pastor y el título dice Jesús sana a un muchacho lunático y lo explicaba muy claro el pastor es que hoy el señor está dispuesto a sanarlo a usted también él es el mismo de ayer el mismo de hoy seguirá siendo por los siglos de los siglos respondiendo Jesús dijo versículo 17 del capítulo 17 de Mateo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando he de soportar traerme acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora quiero hablarte de cuatro cosas acá dos cosas que produce dos actitudes que producen milagros en el hombre y en la mujer ya lo explicaba el pastor Juan Rafael Luque acerca de lo que hizo este hombre esto produce un milagro número uno si usted nota en los versículos que explicó nuestro pastor dice que esperó a Jesucristo con la multitud ahí está la primera actitud esperar al señor no puede desesperarse el hombre y la mujer aunque ya los discípulos habían intentado sacar el demonio y no habían podido él siguió esperando él dijo voy a esperar a Jesucristo quizás usted ha probado muchas veces pero sigue esperando que Jesucristo viene Jesucristo llega para hacer el milagro en su vida y hoy es el momento en que Jesucristo está llegando a su casa quizás tiene esperando usted cinco años diez años veinte años no sé cuánto tiempo tenga esperando pero esta actitud de esperar va a producir el milagro en su vida va a producir el milagro en su casa en su matrimonio número uno espere a Jesucristo no importa que haya una gran multitud pero espere a Jesucristo allí pacientemente por eso que el salmista dijo pacientemente espere a Jehová que lindo es cuando nosotros entendemos esto esperar al señor esta es la primera actitud actitud número dos es que cuando Jesucristo llega él se arrodilló actitud de humillación hay que humillarse delante de los pies de el señor número dos usted debe humillarse debe apartar la soberbia debe apartar la altivez y acercarse a Jesucristo sabiendo que tiene una necesidad la invitación que se le hace quizás usted tiene una campaña a dos cuadras de su casa acérquese a Jesucristo usted tiene tiempo esperando Jesucristo llegó haga la actitud de humillación corra a esa campaña y preséntese allá y diga yo tengo una necesidad yo necesito esto fue lo que hizo este hombre número uno esperó a Jesucristo cuánto tiempo tiene usted esperando y Jesucristo llegó a su barrio a través de una campaña evangelística a través de un culto de milagros Jesucristo está llegando ahí a su casa entonces tome la actitud de humillación y humíllese y diga yo pastor tengo una necesidad y vengo para que ore por mí vengo para que ore por mi familia que lindo cuando tomamos estas dos actitudes pero hay dos actitudes más que trancan un milagro y acá lo vamos a ver número uno la actitud de incredulidad Jesucristo le dice oh generación incrédula y la actitud número dos que trancan un milagro la actitud de perversidad cuando el hombre y la mujer es perverso no entiende el propósito dice Jesucristo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando he de soportar traédmelo acá y reprendió Jesús al demonio y el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella misma hora el milagro sucedió pero había una tranca acá con estas dos actitudes con estas dos cosas que estaban sucediendo número uno incredulidad número dos perversidad usted quiere usted quiere que suceda un milagro en su vida creale a Dios la Biblia dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan para Dios no hay nada imposible aparte la incredulidad aparte la perversidad y usted verá un milagro eficaz en su vida en su matrimonio que Dios me le bendiga que Dios me le guarde bien seguimos ahora pasamos Jesús anuncia otra vez su muerte el verso 22 entonces ellos estando ellos en Galilea Jesús le dijo el hijo del hombre será entregado en mano de hombres y le matarán más al tercer día se suscitará y ellos se entristecieron en gran manera ahora nos encontramos Jesús anunciando su muerte y vemos aquí que la palabra del Señor se cumple él no la fue anunciado para él mismo pero era necesario para que se cumpliese la palabra y la escritura a todas las naciones y el Señor anunció y así como anunció se cumplió fue entregado en manos de hombres pecadores hombres que le golpearon hombres que le azotaron hombres que lo llevaron a la muerte y muerte de cruz pero se cumplió también la palabra que resucitó al tercer día tal como lo dijo la gente fue a la sepultura y la tumba estaba vacía Cristo había resucitado conforme a su palabra conforme a la escritura conforme lo había dicho así aconteció porque lo que el Señor dice se cumple y él dice que viene por su iglesia levantará su pueblo y se cumplirá porque lo que Cristo dice se cumple la palabra de nuestro Dios y ahora hermano lo vemos en los videos que hay un letrero que aparece llena tú me dices no está aquí él ha resucitado y está aquí con nosotros nos reúne aquí porque él ha resucitado así que amado amigo te invitamos a servirle al Cristo resucitado al Cristo que vive al Cristo que sana y al Cristo que viene por su iglesia Dios le bendiga Gloria al Señor el tema pasamos al pago del impuesto del templo dice así cuando llegó al Conferno vinieron vinieron a Pedro los que cobraban las dos dramas y le dijeron vuestro maestro no paga las dos dramas él le dio sí y entrando él en la casa Jesús le habló primero diciendo ¿qué te parece Simón rey de la tierra de quien cobra los tributos o impuestos de sus hijos o de los extraños Gloria al Señor aquí vemos el pago de los impuestos sabemos que Jesucristo en todo tiempo nos dio y nos sigue dando ejemplo ejemplo en que en acactar la ordenanza los reglamentos las leyes el Señor Jesucristo paga esas dos dramas le hicieron la pregunta a Pedro vuestro maestro paga las dos dramas claro que sí el Señor en todo en todo tiempo nos da ejemplo de nosotros cumplir las leyes terrenales no porque seamos cristianos seamos evangélicos vamos a invalidar las leyes sacadas terrenales nosotros debemos acactarla y las ordenanzas porque el Señor Jesucristo lo él la captó y la cumplió y pagó sus dos dramas aunque nos parezca a nosotros cosas extrañas y nos parezca algo que no nos guste tenemos que asojetarnos porque hay normas reglas hay leyes que nosotros como cristianos hay evangélicos que quieren validar a las leyes de tránsito cuando la ley de tránsito los paran un momento y les dicen yo soy evangélico si eres evangélico tienes que cumplirla si eres evangélico y andas en un automóvil tienes que cargarla en licencia no porque eres evangélico vas a invalidar no Señor Jesucristo en todo momento nos dio ejemplo y nosotros como cristianos debemos dar ejemplo a aquellos que nos ven si somos evangélicos debemos acactarla y andar conforme a las leyes que Dios les bendiga y Dios les guarde Gloria a Dios 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 muy bien corresponde al 26 al 27 Pedro le respondió de los extraños Jesús le dijo luego luego los hijos están exactos sin embargo para no ofender ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dárselo por ti por mí y por ti aquí hay una lección muy importante y es que el Señor le estaba dando una hermosa lección porque el Señor siempre es un buen ejemplo para cada uno de nosotros cuál era la lección la lección la lección era que Pedro no se pusiera a decir cosas que más adelante le fueran afectar sino que aceptara dice aquí el versículo 26 27 dice sin embargo para no ofenderles el Señor el Señor aceptó pagar los tributos pagar ahora el Señor no pagó solamente el de él sino que también pagó el de Pedro sabes algo Dios siempre está dispuesto a suplir la necesidad a cada uno conforme a sus riquezas en gloria de pronto hoy usted está preocupado porque Pedro estaba preocupado ahí inmediatamente Pedro estaba preocupado hoy de pronto usted tiene que pagar un dinero y está preocupado sabe a quien acudió Pedro Pedro no acudió a endeudarse Pedro no acudió de pronto a decirle al vecino que le prestara no Pedro acudió al que tenía que ir a Jesús de Nazaret hoy de pronto usted endeudado piensa que las deudas la van a ahogar lo van a matar venga y déjeme decirle algo Jesús es el que le va a ayudar a pagarle las deudas que hoy a usted lo están ahogando acuda a Jesús y verá que tendrá un buen resultado que Dios le bendiga y que Dios le guarde amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ok a mí me corresponde el 18 el 1 y el 2 dice así el título es quien es el mayor dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos y llamando a Jesús un niño lo puso en medio de ellos ok y aquí podemos ver verdaderamente la preocupación de los discípulos los discípulos estaban acá pues viendo quien era el mayor entre todos ellos buscando cargo había una preocupación en ellos pero verdaderamente nos deja una gran enseñanza acá que la preocupación de cada uno de nosotros donde estamos sirviendo no es quien es el mayor no es donde me van a poner sino que Dios nos ha llamado es a servir aquí podemos ver nosotros que cuando uno va al cuartel uno va a servirle a la patria pues oiga bien nosotros somos soldados de Jesucristo él nos llamó para servirle para que le sirvamos aquí y de acuerdo como nosotros le vamos a servir al Señor las cosas se van ahí añadiendo de lo que nosotros vamos necesitando por eso él puso como ejemplo a un niño ahí para ver la humillación de un niño es verdaderamente yo veo que cuando Jesucristo fue a entrar a Jerusalén mandó a buscar un pollino no mandó un caballo sino un pollino por ver la humildad de ese animal aunque uno ve que es un burro pero ese burro nos deja una gran elección a nosotros que podemos verla el burro aunque le dicen que es burro es una palabra que verdaderamente lo veo como de rechazo pero ahí el burro usted agarra un burro y lo pone a trabajar todo el día le carga la maleta le carga el agua le carga la leña le carga a los muchachos lo carga de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde usted agarra una moneda y se la echa en la oreja ese burro y el burro dice que no porque él trabaja es a beneficio él trabaja es a favor eso nos da un gran ejemplo a nosotros como humanos nosotros como que tenemos la mente de Cristo que el Señor nos ha llamado a nosotros a servir no a cambio de dinero no a cambio de nada sino a servir de acuerdo que nosotros vamos sirviendo aquí vamos abriendo la puerta de los cielos para un día entrar allá y encontrarnos con el Señor y gozar con él por la eternidad que Dios te bendiga y que Dios te guarde vamos ahora a la conclusión del matutino de hoy ya estamos listos para presentarles la palabra la conclusión en labios del pastor y director nacional de la obra evangélica luz del mundo en Venezuela pastor Juan Rafael Luquez la conclusión será en Juan capítulo 19 por favor ubique su biblia allí en Juan capítulo 19 estaremos estudiando el versículo 5 y el versículo 6 de la palabra de Dios para esta lectura tenemos al pastor Cáceres quien lo va a hacer bajo la autoridad del padre del hijo y del espíritu santo y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura y Pilato les dijo y aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles dieron voces diciendo crucifícale crucifícale Pilato les dijo tomadle vosotros y crucifícale porque yo no he hallado delito en él padre gracias tu palabra ha sido leída es el momento de la conclusión pedimos el buen discernimiento usa tu siervo nuestro amado director Juan Rafael Luque en el nombre de Jesús amén y amén que Dios nos bendiga amén estamos listos para la conclusión de este matutino gloria al Señor y aquí estamos tenemos a Jesús ante Pilato tremendo tremendo lo que podemos ayer estuvimos oyendo cuando el pueblo decidió decidió escoger a Barrabás y crucificar a mi Señor Jesucristo hermano ahí vemos cuanto el Señor sufrió el Señor sufrió en carne viva como dice la gente tanto vituperio tanto le dieron bofetada le pusieron una corona de espinas usted sabe lo que es una corona de espinas que a uno solamente lo pinchan con una agujita hermano y provoca saltar como será que agarren no era espina de esa espinita de esa el tipo de espina eran largas hay una espina larguísima y es que salen en el desierto es una cosa que las espinas son largas hicieron la corona y se la pusieron hermano y las espinas se incrustaron en su piel hermano querido y el señor jesucristo no no se retractó de morir por nosotros él lo hizo lo hizo valientemente hermano cualquiera una cosa de esas veces que nosotros renunciamos porque no conseguimos la harina pan renunciamos porque nos nos dieron que éramos locos renunciamos porque quizás la doña esa que tiene su esposo el esposo le dice que no vaya al culto y se descarrila no yo no puedo ir al culto porque mi esposo dice que no él no renunció a morir por nosotros él lo hizo él lo hizo entonces se lo trajeron a Pilato se lo se lo entregaron con corona en la corona de espina le pusieron un manto de púrpura y gritaban los diablos eres tú el rey de los judíos hermanos queridos se burlaban de él le daban bofetada y llegó se lo entregaron a Pilato y Pilato llegó y se lo presentó al pueblo y aquí dice el verso 5 y salió Jesús llevando perdón el verso 5 y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato le dijo es aquí al hombre hermano ahí tenían se lo puso ahí bueno ahí está ahí está con una corona y con un manto de púrpura él crucificó el Señor Jesucristo con esa corona de espinas él crucificó lo crucificó los malos pensamientos que llegan a nosotros que no pasaría por la cabeza de mi Señor Jesucristo por su mente y él llevó esa corona no se la quitó para que hoy nosotros nos cuidemos porque la cabeza de aquí es una parte muy fundamental del ser humano aquí llega pensamientos buenos y pensamientos malos el Señor llevó una cruz con espina para hacer posible que nosotros ya no estemos aceptando esa basura que llega a la mente sino pensar Jesucristo también llevó mis malos pensamientos allá en la corona que le pusieron en la cabeza yo tengo que ser libre de esos malos pensamientos pensamientos de matarse pensamientos de hacerlo malo de irse a fornicar adulterar esos pensamientos son malignos el Señor Jesucristo llevó la corona de espina se le metieron en su piel es para haciendo posible que nosotros ya no tengamos esa cosa aquí sino que tengamos una mente clara con respecto a Jesucristo Jesucristo es nuestro salvador amén y esa gente hermano querido dice que se lo entregaron como cualquier cosa aquí dice dice es aquí el hombre dijo el Pilato es aquí el hombre como cualquier cosa el hombre que el hijo de Dios aquí está no lo dijo él nosotros lo sabemos el hijo de Dios hermano en esa decisión que hizo el pueblo en ese tiempo el mundo se dividió en dos unos a favor de Barrabás pero otros a favor de Jesucristo unos dijeron crucifícale pero habían otros que decían no lo crucifiquen y ese día ese día fatal triste se partió el mundo en dos toletes yo le pregunto a usted amigo amiga a que tolete pertenece usted a que parte de los seres humanos pertenece usted acaso sigue porfiando en seguir en pecado en seguir haciendo lo malo no importándole el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o si usted está del bando de los salvos entonces valió la pena que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario la recomendación es que todo el que está de aquel bando de Barrabás que Barrabás significa ladrones matreros contrabandistas este asesinos todo lo malo todo lo perverso significa Barrabás Jesucristo significa vida y vida en abundancia tenemos que escoger tenemos que escoger yo ya escogí falta usted amigo amiga por quien sabe usted por Barrabás pues Barrabás lo que le trae es muerte y muerte eterna Jesucristo te da vida y vida eterna dice el verso 6 cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces como decían crucificale ajá crucificale crucificale y Pilato le dijo como le dijo y crucificale porque yo no hallo delito en el está demostrado el Señor Jesucristo no hizo nada malo para que muriese en la cruz del Calvario nosotros fuimos los que pecamos nosotros fuimos los que hicimos lo malo usted amigo amiga todos nosotros cometimos la falta y sabe quien la pagó Jesucristo de Nazaret él él murió no murió porque los judíos decidieron matarlo no señor o porque los romanos lo crucificaron no señor él murió por tus pecados y mis pecados él murió para que yo no muriera en la cruz para que yo fuese libre de la muerte y que tuviera vida y vida en abundancia vida eterna por eso fue que el Señor Jesucristo murió algunos dicen no Jesucristo murió para enseñarnos a morir no antes de Jesucristo se murió la gente él murió en la cruz del Calvario para que para enseñarnos el camino él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí quiere decir que hay un solo camino y se llama Jesucristo ese que ellos y todos nosotros matamos ese es el camino le recomiendo a usted amigo amiga que usted tome la decisión por Jesucristo y retírese de Barrabá porque Barrabá lo que trae es muerte Jesucristo lo que trae es vida y vida en abundancia que Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios 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 le bendiga y Dios le guarde me toca el 19 3 y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetada amado amigo estos soldados se burlaban de Jesús burlándose de Jesús verdad le decían salve rey de los judíos lo abofeteaban cuando nosotros salimos a la calle a predicar la palabra de Dios muchos de los amigos se burlan se burlan del pueblo de Dios nos llaman locos desordenados pero no lo están haciendo con el pueblo de Dios lo están haciendo con Dios se están burlando de Dios porque es la palabra de Dios así como hicieron con Jesús verdad que se burlaron de él lo abofetearon hoy en día salimos a predicar y se burlan de nosotros verdad despreciando la palabra de Dios y sabes amigo que Jesús pagó el precio en la cruz del calvario pasó tantas cosas por tus pecados y por mis pecados hoy te invitamos a que vengas a Jesús que aceptes a Jesús como tu único y fiel salvador porque él pagó el precio por tus pecados para que para que tú tengas vida eterna y al pueblo de Dios muchas veces nosotros negamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del calvario cuando con nuestras malas obras hermanos negamos a Jesús muchas veces hermanos hacemos cosas que lastiman a Jesús que ponemos ese sacrificio en vano porque porque nos portamos mal porque hacemos cosas que a Dios no le agradan nosotros como pueblo de Dios debemos de tener en cuenta que ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario es por nuestra salvación esos latigazos esas bofetadas que nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestra salvación así que amigo así hermano pueblo de Dios vamos a tomar en cuenta este gran sacrificio vamos a honrar a Dios vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios para que la humanidad sea salva Dios le bendiga y Dios le guarde dice el versículo 4 entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él vemos acá como nuevamente Pilato se enfrenta al pueblo verdad y esta vez no fue solo salió con el Señor llevó al Señor como muestra delante del pueblo delante de los judíos que estaba para ese entonces en este ajusticiamiento y vemos que se lleva al Señor Jesucristo y en los textos que leyeron mis hermanas decía que llevaba una cruz en su cabeza perdón una corona de espina en su cabeza también llevaba un manto oiga bien inmediatamente al incrustar las espinas en el cráneo del Señor Jesucristo es de imaginar que por supuesto su rostro iba sangrando cuando Pilato viene y toma la acción de traerlo frente al pueblo pienso y deduzco y veo de que era una forma para que el pueblo con la sensibilidad humana viera el rostro del Señor y que en él no había culpa pero sin embargo aquí el texto que leí dice una palabra entendáis que cosa más tremenda que se le predica la palabra del Señor a la gente y aún no entienden los judíos no entendían el Señor estaba con él el Señor había participado y les había hablado aún el mismo Pilato Jesucristo allí Jesús le decía y le respondía en las preguntas que él le hacía y le hacía entender por medio de parábolas que él era el Rey que él era el Señor más adelante por supuesto los textos los explican hasta que por fin el hombre entiende pero qué importante que usted abra su corazón en esta mañana y que usted entienda que quizás tiene 20 30 años 40 escuchando la palabra del Señor pero aún usted no ha venido a Cristo yo quiero decirle que hoy es el momento este llamado que le estamos haciendo a través de este medio de comunicación es para que usted venga a Jesucristo y usted no haga como Pilato que no entiende usted la campaña la tiene al lado de su casa y dice si estos son evangélicos hay que respetarlos como no hay personas pastor que tienen una vida social una conducta en la vida social no bien calificada llamémoslo así de esta manera y ellos respetan porque los malhechores a nivel social respetan las campañas evangélicas y ellos más vale tratan de cuidar a uno Pilato decía que en él no había culpa y trataba oiga bien pero no no entendía el propósito del Señor hubiera cambiado la historia si Pilato hubiera entendido que él era el Mesías y él era el Rey pero no lo hizo y también se halló culpa en él más adelante lo explica la palabra pero hoy a usted esta palabra le ejemplo y las palabras que se llevan en esta mañana es para que usted tenga ejemplo para vida eterna eche mano de la salvación no nos queda mucho tiempo no sabemos si es hoy mañana o pasado pero el tiempo que Cristo viene se ha acercado las profecías están cumplidas una de esas profecías es que este evangelio es predicado en todo el reino para que venga el Señor y hoy de acá de los matutinos sale para toda la tierra la palabra de Dios esto puede ser una de las profecías ahora la pregunta es que espera usted para venir el Señor va a seguir usted con sus ojos vendados ve usted que en verdad ahorita viene la semana santa se le reconoce así la gente a nivel mundial dice semana santa pero es la semana donde más desastres hacen se van a las playas de nudistas hacen desastres toman aguardientes se prostituyen hacen bueno pues cuantas obras malas en vez de consagrar le invito para que usted consagre su vida a Jesucristo venga a Jesucristo y hallará la vida eterna en él reconozcale como el Rey reconozcale como el Salvador y tendrá un puesto en el reino de los cielos para reinar con él que Dios les bendiga y que Dios les guarde de la muerte de mi señor Jesucristo de esa corona que le pusieron del traje de púrpura que le pusieron nosotros somos culpables y ahorita viene la semana santa bueno aproveche que la semana santa vamos a estar va a ser santa de verdad no vamos a venir aquí al matutino porque aquí va a ser santidad pero de la buena así que voy a hablar acerca del sacrificio de Jesucristo y debí aprovechar en esos días no hay trabajo por ahí entonces vengase para un matutino tráiganse a los muchachitos también para que oigan la palabra y yo estoy seguro que vamos a convertir esa semana de verdad una semana santa donde todos los que vengan vamos a recibir la bendición del Señor así que la mano en el corazón y vamos a hacer la oración del penitente diga conmigo Dios mío Dios mío gracias gracias por haber enviado por haber enviado a Jesucristo a Jesucristo a morir a morir en la cruz del calvario en la cruz del calvario por mis pecados por mis pecados hoy vengo hoy vengo humillado humillado como un niño como un niño a pedirte perdón a pedirte el perdón Dios mío Dios mío perdóname 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 te he ofendido te he ofendido he hecho lo malo he hecho lo malo he pecado he pecado Dios mío Dios mío perdóname perdóname escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús entra a mi corazón entra en mi corazón llénalo de tu presencia llénalo de tu presencia Señor Jesús Señor Jesús y dame fuerza dame fuerza para hacerte fiel para hacerte fiel gracias mi Señor por haber dado tu vida en favor de mi salvación gracias Señor yo era un pecador yo era un malvado pero gracias Señor porque tú me perdonaste Señor Jesús yo quiero ser un predicador yo quiero predicar tu palabra a todas partes ayúdame para apartarme del pecado apartarme de la inmundicia apartarme de la fornicación el adulterio la vanidad la idolatría Señor Jesús límpiame con tu sangre purifícame con el hisopo y seré limpio gracias mi Señor ahora me declaro salvo por Jesús si muero en este momento me voy contigo Señor gracias Dios mío amén y amén y amén y amén y amén